Y nos encontramos en el Cricut Design Space Beta, donde vamos a trabajar con los embellecedores que realicé para el mini álbum del grupo de Cerecitas Arte y Scrap, que los puedes ver aquí, y fue un mini álbum con el tema de Disney, y si no viste ese video, te lo voy a dejar en la parte de abajo de este video, en el cuadro de descripción, para que lo puedas ver. Acá puedes ver que yo tengo grabado los adornos que utilicé, si le damos un clic, podemos ver todas las imágenes, salen aquí por separado, nos da una numeración, y de donde salió esa imagen, si es que la imagen es de la Cricut, pues te va a decir el nombre del cartridge, y si es una imagen que conseguiste de alguna otra parte, pues te va a decir My Image Set. Como puedes ver, este que está aquí, el Film Border es del cartridge de Close to My Heart Artist, y a ver, tenemos estas otras formas del círculo y el cuadrado, que son los Basic Shapes de la Cricut, y los otros son de, son algunos SBG que conseguí en algunos otros lugares. Así que le voy a dar Open, para que puedan verlos, y lo van a ver como se ve aquí en esta pantalla, en esta parte. Van a ir apareciendo esas imágenes, pero yo les voy a mostrar donde yo conseguí esas imágenes. Yo las compré en 50 centavos, algunas de ellas, y les voy a mostrar algunos truquitos, al momento de comprar este tipo de archivos, y también conseguí uno gratis a través de Pinterest, así que vamos a ver. Bueno, aquí puedes ver ya esas imágenes que yo conseguí. Tenemos aquí este cuadrado, o este rectángulo, que es de Basic Shapes, y tengo un círculo por ahí escondido, que también es de Basic Shapes, y está aquí, en esta figura, o en este título, en la cabecita de Mickey, o de Minnie. Pero vamos a ir por parte. Primero, les voy a mostrar donde conseguí esta imagen de los Polaroids, y es en Pinterest. Si vamos aquí a Pinterest, que ya lo tengo aquí abierto, yo coloqué en la barra de búsqueda, Polaroid Frame Free SVG, y me apareció esta imagen que ves aquí. Simplemente hacemos clic en esa imagen. Yo estoy usando mi computadora, así que tengo el mouse, y con eso voy seleccionando esa imagen. Entonces le voy a dar aquí, leerlo, y ahí vamos a entrar a la página donde se encuentra esa imagen. Aquí puedes ver este estilo, que es para imprimir. Tenemos este otro. Y tenemos este, que es la versión SVG. Cualquiera de estos. O sea que podemos hacer un clic en esta imagen, que está aquí blanca. Ok, ya se abrió aquí. Hice clic con el botón izquierdo primero. Ahora, con la imagen abierta, voy a hacer clic con el botón derecho, y le voy a dar Save Picture As. Ya ustedes han visto este proceso en otro de mis videos, de cómo puedes grabar esas imágenes en tu computadora. Y aquí vas a buscar dónde la vas a grabar, y yo tengo aquí un archivo que se llama SVGs. Así que lo voy a llevar ahí. Y le voy a dar Save. Y este, ya yo lo tengo por aquí. Bueno, aparentemente no está. Vamos a darle Save. Ahora, podemos cerrar esta página. Y podemos ir al Cricut Design Space nuevamente. Ok. Entonces, para buscar esa imagen, tengo que ir a Upload. Y aquí, en esta parte, Upload Image, porque necesitamos conseguir la imagen que ya está grabada en la computadora, le voy a dar aquí Browse. Voy a hacer el proceso, aunque ya yo tengo la imagen ahí, pero para beneficio de los que no han visto los videos anteriores. Ok. Ya aquí, abrimos el archivo. Voy a buscar en Pictures. Y vamos a buscar el archivo SVG nuevos. Y entonces, busco el que acabamos de grabar, que es este que está aquí. Le di doble clic. Y aquí nos va a aparecer. Ahora, en esta parte, vamos a escoger, siempre me gusta escoger Complex. Aunque no tenga tantos detalles en las imágenes, porque le da una mejor terminación a la imagen. Entonces, tenemos que darle Continue. Ahora aquí, la podemos poner un poco más pequeña, un poco más grande. Y vamos a hacer clic a todas estas partes que no queremos que aparezcan. Si la imagen va a ser si la imagen va a ser impresa o cortada, pues todas estas piezas las tenemos que dar un clic para que aparezcan esos cuadritos. Así que vamos a hacer todo a todas las letras y le vamos a dar clic. Ok, aquí ya ves que le dice clic a todas las letras y los cuadros del centro. Inclusive, a estas esquinitas también le dice lo mismo. Así que una vez estemos listos, le damos Continue. y aquí te va a dar dos opciones para escoger si quieres que la imagen sea para imprimir y cortar, te va a aparecer justo como la ves aquí. O si no, escoger esta que dice Save as a cut image. O sea que lo vas a grabar como una imagen para cortar. Así que yo voy a escoger esta, la que queremos cortar y acá en esta parte le podéis poner un nombre, un tag, pero yo la voy a dejar así, le voy a dar Save. Y ahí ya nos quedó la imagen. Simplemente hacemos clic en ella y le damos Insert Image. y aquí puedes ver la imagen cómo salió. Entonces, ya ahí la podemos trabajar, ponerla más pequeña, más grande y ves que están unidas, pero entonces las puedes trabajar. En este caso, esta imagen no se puede separar porque ves aquí con la imagen seleccionada que no se selecciona el On Group ni tampoco ninguna de estas opciones de Attach o Detach. Así que para trabajar con ellas por separado, tendrías que buscar un cuadrado si es que quieres trabajar con ellas por separado o cambiarle algo de estas letras o hacerle algún cambio, entonces tendrías que hacerlo de esta forma con un cuadrado, escoger las dos piezas, el cuadrado y todas las Polaroid y entonces le vas a dar Slice y de esa manera podrás ir separando todos los Polaroids. Y así podrás ir separando, sacando lo que no quieres. Entonces, aquí vas a ver cómo separe dos de ellos así que tendrías que repetir el proceso para separar estos dos y poder quedarte con uno solo en el caso de que quieras trabajar con ellos por separado. Ahora, les voy a mostrar dónde conseguí estas imágenes. La imagen del castillo, de la cámara, estas banderitas, las estrellitas, este Mickey con This Magical Moments y estas las manitas, las estrellitas. A ver, son una, dos, tres y cuatro. Estas yo las conseguí en la página de MissKateCotables.com que les voy a dejar el enlace en la parte de abajo de este video. Como ves, aquí yo entré al título Amusement Park Carnival y aquí hay una variedad de estilos de piezas que puedes cortar como también puedes imprimir. Hay papeles que puedes imprimir y también ahí está este título pero este título yo esté viéndolo aquí. Luego me di cuenta que lo podía realizar yo misma en la Rick Cot y luego les voy a mostrar cómo lo hice. Pero como ves, estas piezas solo cuestan cincuenta centavos, algunas de ellas te voy a mostrar por acá. Conseguí esta que tiene el castillo, las estrellitas, la cámara y los banderines. Todas estas piezas por cincuenta centavos. A ver, también escogí este que está aquí que tiene el título. Como ves, tiene las manos, las orejitas de Mickey, el título y estas estrellitas. Todo por cincuenta centavos. Y creo que eso era todo, sí. Pues ahí puedes ver la variedad de diseños que hay para cortar. y si te fijas, te venden por separado estas piezas. Esta misma pieza que está aquí está en este diseño. Así que lo que les quería decir es que se fijen en lo que van a comprar. Porque estas piezas, aunque tú las ves aquí juntas, las puedes trabajar por separado. así que si solamente tú quieres estas orejitas, pues, observa bien todo lo que hay. Y te recomiendo entonces que compres estas que son así, que vienen en conjuntos, que traen más piezas por el mismo precio de una. Y las puedes aprovechar mejor, las puedes trabajar de diferentes formas. A ver, al igual que esta que tenemos aquí, que tiene el castillo, la cámara, los banderines, etcétera, etcétera. Así que así, como ves acá, tienes esta otra que es de solo banderines. Pero si compramos esta, pues, tienes más variedad de piezas para utilizar. Y bueno, aquí, simplemente tú escoges lo que quieres, le haces un clic, te va a llevar directo a esa imagen y aquí entonces lo añades a tu carrito de compras. Tienes que abrir una cuenta en esta página y ya pues utilizarás el método de pago que tú tengas o que ellos tengan y que tú tengas también. Y este, te los van a enviar a tu email y de ahí los podrás entonces bajarlos a tu computadora y luego hacer el mismo proceso que hicimos antes para luego conseguirlos y bajarlos aquí en upload. Aquí en upload puedes ver que esos archivos vienen de dos maneras. Vienen así todos juntos y también vienen todas las piezas por separado. yo prefiero la pieza que está todo junto porque así se hace más fácil poder ver cómo van montadas las piezas porque a veces son un poquito complicadas. Si las ves así por separado dices dónde va esto, dónde va esto, otro, pues se hace un poquito más difícil. Acá puedes ver esta misma del castillo en este lado cómo están separadas las piezas pero si escogemos esta le damos insert image vas a ver que van a estar todas juntas pero podrás trabajar con ellas por separado y aquí lo puedes ver cómo están todas esas piezas juntas pero si te fijas cuando hacemos clic en esa imagen en la parte de arriba vas a encontrar que está activo el on group así que le podemos dar clic a on group y podrás trabajar con todas las piezas por separados por separado aquí yo decidí no utilizar alguna de ellas por ejemplo en la parte del título ahí ves cómo van apareciendo en la parte del título tiene todas esas capas que van en la parte de atrás del título pero yo decidí quedarme con solamente una de ellas así que para eso tú puedes ir aquí en esta parte y buscamos estas piezas aquí yo le hice un clic y le voy a dar un clic a este ojito y esa pieza va a desaparecer yo me voy a quedar con la de color blanco nada más así que esta también la voy a quitar y ves que ahí me quedó esa pieza solita al igual que este mickey que está aquí hay una pieza que la podemos quitar y nos quedamos con esa carita entonces tienes aquí esta carita que la puedes usar a ver más grande pero queda como un poco distorsionada así que seguramente por eso fue que luego hice otra y tienes esta otra que la puedes utilizar solita ves aquí nuevamente hay piezas de más que no sé por qué tienen esa parte de atrás y todo esto yo se lo quité y me quede con esta nada más al igual que tienes aquí las manos las estrellitas y las letras entonces ahora vamos a ver esta parte cómo fue que la realicé para hacer el 2017 fui a shapes y escogí dos círculos o también puedes escoger un solo círculo y luego darle duplicar achicamos uno bien pequeño para las para las orejas y los ponemos así de manera que queden tocándose y una vez tenemos el tamaño duplicamos el círculo más pequeño y para que nos quede más o menos a la misma distancia podemos utilizar las líneas del canvas para dirigirnos más o menos y luego que tenemos todo puesto en su sitio escogemos las tres los tres círculos y le vamos a dar weld que se encuentra en la parte de abajo de layer y ahora tenemos una sola pieza y acá entonces la podemos poner del color negro y una vez lo tenemos listo entonces vamos a escribir unos números así que vamos a text aquí yo lo añadí por separado así que primero escribí un dos entonces luego escogí otra caja para escribir y escribí el diecisiete entonces vamos trabajando con los números buscamos buscamos en la parte de arriba el tipo de letra voy a ir a system y voy a escoger una letra que sea gruesa no no recuerdo cuál fue la que yo utilicé aquí no esta no fue la que utilicé pero la podemos usar y bueno así vamos acomodando los números que queden tocándose nuevamente con la cabecita de Minnie o de Mickey la cabecita la podemos girar un poco y ella va como en el aire entonces colocamos el dos mil diecisiete de igual forma el diecisiete perdón escogemos el mismo tipo de letra y una vez tengamos todo en su sitio entonces escogemos todas esas imágenes y le vamos a dar weld y ahí nos va a quedar el dos mil diecisiete entonces lo puedes hacer como Mickey y si lo quieres hacer como Minnie entonces escoges un lacito que este lacito creo que yo lo conseguí de la Cricot ahí estamos y ahí nos quedaría el dos mil diecisiete y puedes ver como quedó con otro estilo con otro tipo de letra acá también puedes ver los banderines como vienen por diferentes piezas y al montarlas unas sobre otras pues entonces van quedando las diferentes capas entonces tenemos esta pieza que es de la Cricot y tenemos acá la cámara que también podemos trabajar por separado con ella si le damos un group y ahí puedes ver cómo podemos ir separando esas piezas y pues de esta manera he trabajado con los adornos que utilicé para el mini álbum ahora les voy a mostrar algo rapidito algo que podemos hacer con estas orejitas para hacer una tarjetita un tag o algo para colocar en los bolsillos de los mini álbum voy a escoger un cuadrado y lo voy a colocar aquí que me quede más o menos centralizado y que las orejitas me queden tocando el cuadrado una vez tenga todo listo voy a seleccionar ambas imágenes y le voy a dar weld y ahí puedes ver cómo quedó una sola imagen aunque quedó un poco extraña porque se supone que esta línea aquí no me quede así que le voy a dar undo y las orejitas quizás las tenga que poner un poquito más para abajo vamos a ver ahora y ahora sí ahora sí nos quedó bien porque se supone que quede una sola pieza y no quede aquí una línea como si fuese a cortar esa parte pues ahí ves cómo nos quedó y ahí está entonces esta parte la podemos hacer como una de esas tarjetitas que colocamos en los bolsillos de el mini álbum o puede ser una libretita de notas o un tag así que aquí nos ha quedado el video espero que les haya sido de utilidad y les haya gustado este video les recuerdo que se suscriban a mi canal que le den like a este video en la parte de abajo de este video encontrarás los enlaces para conseguir estos archivos que están en 50 centavos no sé si estarán así por siempre pero este si les interesa pues aprovechen que están en ese precio y este bueno eso ha sido todo así que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso será hasta la próxima bye